Hola chicos, bueno, hola tecnófilos, os voy a mostrar como os he comentado hoy en AgroDigital como se instala Jombla, vamos a utilizar la infraestructura de Jombla Spanish Uniform Server, la RC3 y ahora nos vamos a descargar lo que es la versión más reciente de Jombla, vamos a la web de Jombla www.jombla.org, pinchamos en la descarga y nos descargamos ahora mismo la versión 1.5.15, el paquete completo lo guardamos en nuestra máquina, lo guardamos en la carpeta de descargas y este archivo una vez esté descargado lo vamos a descomprimir para sacar todos los archivos necesarios que conforman el Jombla y una vez descomprimidos esos archivos, nos vamos a colocar en una carpeta en concreto una carpeta que se pone en marcha cuando iniciamos nuestro servidor Jombla Spanish Uniform Server es lo que vamos a hacer aquí, ejecutamos JSMenu en la aplicación de Jombla Spanish Uniform Server se nos muestra un icono al lado del reloj de Windows, damos orden de iniciar el servidor de esta forma ponemos en marcha PHP, MySQL y el servidor web Apache ahora se nos va a crear una unidad virtual en el sistema que se llama W que cuando vayamos a inicio equipo la vamos a ver y dentro de inicio equipo accediendo al recurso W, a la unidad virtual W, vamos a ver una carpeta que se llama triple W en esa carpeta, es la carpeta que gestiona el servidor web Apache y aquí vamos a crear una nueva para la instalación de nuestro Jombla entonces escribimos el nombre de la carpeta Jombla 1515, eso es la abrimos, accedemos a ella y ahora aquí vamos a pegar el archivo zip que nos hemos descargado anteriormente y vamos a descomprimir sobre esta carpeta todos los archivos de ese archivito zip ese archivo contiene todos los archivos necesarios para proceder a una instalación de Jombla entonces aquí estamos a través de las herramientas que nos proporciona Windows Vista ejecutando la descompresión o extrayendo esos archivos del archivo zip esto tardará un ratito, tened en cuenta que estamos trabajando sobre una máquina virtual y a la vez estoy haciendo varias cosas adicionales entonces bueno, el proceso de descompresión del archivo pues bueno ya veis ahí que apunta a 7 minutos pero bueno, tampoco pasa nada, ahora no vamos a estar 7 minutos mirando como se descomprime sino que ahora, bueno, corto un momento el vídeo y continuamos una vez este todo ya descomprimido en la carpeta recordar que es la carpeta triple W dentro del recurso W que se crea cuando iniciamos el servidor de Jombla Spanish bien, ya tenemos los archivos descompresos, o sea descomprimidos, perdón eliminamos el archivo que contenía toda esa suma de archivos, vale, lo podemos eliminar o no pero bueno, en este caso lo eliminamos, tampoco pasa nada vale, y ahora nos vamos a ir a un navegador web y vamos a escribir localhost barra bueno, aquí veis un poco la estructura, vale, de esa unidad virtual W el contenido de las carpetas que tiene y donde hemos creado el árbol, donde hemos creado nuestra carpeta Jombla 1515 vale, ahora lo que vamos a hacer es acceder a un navegador, vale, en este caso Internet Explorer y dentro de Internet Explorer, vale, vamos a iniciar la instalación de Jombla bueno, aquí estoy copiando un archivo que se llama install, pero bueno, esto... bien, localhost Jombla 14, no, 1515, vale, entonces accedemos a esta dirección, a esta URL vale, y toda nuestra maquinaria en local se está poniendo en marcha y nos va a devolver la instalación del Jombla, vale aquí es donde se inicia la instalación de un Jombla, bien, pues elegimos nuestro idioma, el español y le damos a siguiente, fijaros que hay una relación de idiomas, bueno, en nuestro caso lo tenemos claro en el segundo paso se hace una verificación de que toda la infraestructura cuadra con los requisitos para instalar el Jombla y le damos a siguiente, aceptamos la licencia en el paso número 3, como veis hasta aquí no tiene pérdida le damos a siguiente, y aquí en el punto número 4 la configuración básica, aquí necesitamos nombre del servidor, localhost, nombre de usuario y contraseña del usuario de la base de datos, vale root, root, y el nombre de la base de datos, vale, Jombla Spanish el usuario es para acceder y administrar, es un usuario administrador de la base de datos y la base de datos Jombla Spanish, esto lo tenéis que poner literalmente igual si estáis utilizando lo que es Uniform Server RC3 de Jombla Spanish, vale, no tenéis que crearos una base de datos nueva ni un usuario no emplear esos mismos datos, le damos a siguiente, vale, aquí estaríamos en el siguiente punto de instalación, no es necesario en este punto rellenar nada, y lo que hacemos es darle a siguiente, vale bueno, aquí en siguiente ya accederíamos a la parte donde ponemos el nombre de nuestro sitio web, vale previamente hemos instalado los elementos por defecto, el contenido por defecto que nos genera, vale aquí le ponemos un correo electrónico, el nombre de nuestro sitio web, una contraseña y un usuario, vale para administrar Jombla, esta contraseña que pongáis no os la olvidéis, vale, porque si no luego no podréis acceder yo en mi caso voy a emplear root, igual que el usuario anterior, bueno, damos orden de instalar los datos de ejemplo vale, para tener contenido en la parte frontal de Jombla, para que no esté vacío, vale, para que sea así un poco más sencillo ver cómo funciona Jombla, y una vez tenemos hecho todo esto y damos a siguiente, vale, nos pide que eliminemos, vale el directorio de instalación, esto es el cartel que nos está apareciendo aquí, pues tenemos que retomar a nuestra carpeta, vale, dentro de nuestra, donde hemos copiado, bueno, donde hemos descomprimido toda la relación de archivos, vemos que hay una carpeta que se llama installation, vale, y lo que hacemos nosotros, lo que he hecho yo, en vez de eliminarla la he renombrado a .old, vale, se puede eliminar o directamente cambiarle renombrarla, vale, bueno, y ya una vez hemos hecho ese paso, pues ya podemos acceder a la portada o a la administración, si vamos a la administración, ponemos el nombre de usuario admin, la contraseña con la que habíamos utilizado, la que habíamos puesto, en este caso, root, vale, y ya accedemos a la parte de administración de Jombla, como podéis ver aquí, como veis, siete pasos relativamente sencillos, vale, y ya tenemos acceso a la parte de administración del Jombla, y ahora nos vamos a la parte, a lo que es la portada o el frontend, y bueno, accedemos a localhost barra Jombla 1515, y ya vemos el resultado de, bueno, pues esto que veis aquí es fruto de el contenido predefinido que hemos dado orden de que se instale, vale, para que el Jombla no aparezca vacío, o la página web por delante, y fijaros que ya está instalado Jombla, no tiene más, ahora lo único que os queda es poneros a trastear con él, pero el proceso de instalación, como os podéis fijar, es relativamente sencillo, en fin chicos, espero que os sirva, y nos vemos en un nuevo vídeo, un saludo.